2.000 metros ay si esto me acuerdo papeto que va a ser esto boludo 3 saltos ay no las nubes no boludo aunque nada no necesito la nube, puedes saltar todos los saltos pero bueno no importa no me tocó la punta porque no sé, ay no el aire no casi ahí, pimba ay coño está complicado, me la hicieron, me la hicieron complicada guacho acá se pasaron bien, bien, ya está, listo ay las burbujas uy va, no sé, creo que son burbujas vamos para abajo si no quiere que vaya para arriba es como que me dicen te quedas con la bola, sí, pum, en la jeta esa pero estoy adentro del círculo maestro, ¿cómo puedo hacer eso? ya está, no, no me va a tocar ay papito mío rey había una forma de esperar ahí, no me fiqué por paniquear, ¿eh? eh, maestro guacho, ¿te estás pasando? ya esto no es humano esto no es humano, chabón esto no es humano se puede hacer, si es posible, sí, pero ya te estás pasando ya te estás pasando, maestro eh, maestro, ¿te estás pasando, maestro? no necesito, ya, pero me importa como me odio como me odio pero, para, para, yo calculo que toda, que ya, ahí donde se rompe es listo, es jeje me estoy aguantando las ganas de mear que no te me haces una idea de cómo, boludo todo por no por querer esto y mear rápido para que no se haga tarde, boludo bien pero es que no llego, papá ¿cómo querés que haga? ay, sí hay que seguirlo hijo de mil puta yo no te la puedo caer, boludo qué jodido que me la hicieron, eh uy, papá uy, papito mi rey me la hiciste jodida ok espero que esto que no falte mucho para terminarlo porque me la vejiga se me está partiendo el 21 no quiero la cosa, coño ya, literalmente no me puedo morir no me puedo retorcer más la pierna porque si no me muero coño, no ay, pero que campeón que soy boludo es la primera bueno primera décima quinta ahí está claro, entendí saltar y que saltar en el otro así o sea yo creo que la hicieron más fácil porque la hicieron extremadamente largo porque en sí es fácil tener que tener concentración y confiar en vos mismo, ¿no? otra vez por lo poco no, no ¿por qué me lanzas para arriba tan fuerte boludo perdona que soy retrasado no ahí está sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar no ay, el viento que boludo no me di no me fique un momento te empujas para un lado y otro no me di cuenta ahí está ahí está vamos 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 por los pelos si no estaba segura si lo lograríamos si muy jodido que ya tenías razón que ya esto sea demasiado peligroso no ya estaba yo estaba equivocado podemos caer a esta montaña tiene mi apoyo esa y creo en ti esa eso significa mucho para mí 2500 oh las ruinas ahora cambia mucho con tener dos boludo o sea cambia mucho porque lo puede hacer más tranquilo en sí más tranquilo pero tenés que hacerlo tenés que hacerlo bien boludo ay pienso que o sea cap toma un timing aleatorio pensando que va a funcionar y no porque pienso que a los segundos sube o sea coño casi me muero boludo bien uy justito no sé si tiene que saltar ok esto es así ahí está perfecto acá para arriba para allá la feota no gracias vaya y pasa ah no flaco te estás olvidando abajo ok no me no iba a ser tan fácil sil sil no le pifí después es porque te corta un huevo listo llave puerta pimba cerradura oh 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 ¿Dónde se lo vio? ¿Dónde se lo vio? ¿Dónde se lo vio? Ah, tengo que ganarme la pared ¡Ay, no me lo pinches, forro, boludo! No sé qué pasó ahí, boludo Lo acabo de hacer bien, boludo Ahí está Ahí está No, recto, recto, boludo, recto Dale, dale, dale Dale, dale, dale Uy, sí Para, que pedo Ah, arriba Ahí está No, chicos, no jueguen juegos que tienen concentración cuando están orinando Porque no se pueden concentrar No se puede acentear Ahí está Ahí está, listo Uy, boludo Bien Ahí está, de vuelta Ah, para arriba, para arriba, para arriba Un día Poco a punto Se puede acercar Ahí está Tú no me ves Se puede acercar No 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 se puede acercar dije pareció a la trampita boludo la resorte que boludo pero el punto es para adelante vamos por favor rake para poco o sea no es mirarme ya que falta poco y es bonito y quiero ver el final tiene varios finales y más no sé si son los finales son sé que aún no es completado todo aunque dice que no ganas nada dice que completando algo no no me salte más y no te pases de verga boludo creo que eso le das que no me calla haya caído les api fiado la idea es no pasarme no ser mejor de lo que te decía no sé mejor de lo que te dicen o sea por favor está a esta voy a bajar porque si no no voy a poder hacerlo bien tranquilo ay papito mi rey dale 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 que se puede dale 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 no es tan jodido es jodido pero no es tanto dale puta madre por favor te pido ya que podés dale boludo no es tanto quilombo no es tan difícil dale coño casi vamos vamos bajito saltamos pimba bien ahora perfecto bien bien el templo ya está la recta final estamos muy cerca vamos a conseguirlo si qué pasa eso lo que lo siento te he estado limitando necesito aprender a confiar en ti no es culpa tuya yo he intentado deshacerme de ti y sinceramente llevo toda la vida intentando deshacerme de ti lo siento ojalá hubiera intentado antes comprenderte he sido demasiada orgullosa y cabeza o cabezota o algo hemos malgastado tanto tiempo y energía al menos por fin estamos hablando de ello si me alegro de que la montaña te haya hecho salir creo que podemos dejar esto atrás si escalamos junta esta montaña podemos hacer cualquier cosa junto cualquier cosa y si no lo logramos lo aceptaría en serio claro me conformo con que lo estemos intentando necesitaba hacerlo por fin empiezo a comprender por qué terminémoslo vamos el nuevo meme que este 29 hoy 28 meteo será no ok si tengo todas las gemas calculo me darán el corazón no 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 parada 27 hay viento para abajo boludo hay viento para abajo con razón dijo para boludo porque tan por tan chiquito a son check point son checkpoint boludo vamos dale 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 claro me estoy subiendo tanto estoy subiendo tanto y no y no calculo el salto porque ahí está ahí está 25 vamos sé que podemos sé que podemos los tres los tres yo también estoy yo estoy contado así que estoy contando a mi hijo de puta puta no agarra el checkpoint por favor ahí está dios veintidós veintiuno veinte creo que este es el nivel más largo boludo no me prefié por favor porque si no quedamos vale vuelta vuelta bien bien gracias gracias 19 para arriba 18 no ya le encontré la teampa esto boludo me parecía que me estaba ayudando pero no 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 pasa río 15 al galer 14 oye chico me parece que me está apurando demasiado oye chico me parece que me está apurando a mi hijo de la vida no 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 ダメ a 1 N 7 6 0 3 g 1 2 3 1 1 ¡Suscríbete al canal!